Van a salir en cinta Voy a... Ok, we have two more... Taylor and Tristan are going to whack at this one. Out of the way girls. Out of the way Tess. One, two, three. I know everybody's out of the way. Taylor, wait. Stay in the rest. Oh! I'm going to Tristan. Oh! How about Taylor? Come on Taylor, give him a whack. Oh! 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 I think we're going to have a step on it this night. Thank you. Way to go. Hey everyone. Feliz Cinco de Mayo. Muchas gracias por ahí. Feliz Cinco de Mayo. Feliz Cinco de Mayo. Okay. acerjejejejejejejejejejejejejejejejejes. Feliz Cinco de Mayo. Okay. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Thank you! OK, kid, everybody look at the panorama. ¡Gracias! ¡Feliz Cinco de Mayo! 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 ¡Vamos! Este es Gustavo Sí, 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 guacho, guacho. Lo felicito recién mi rezo. Ok ¡vámonos! ¿Cuál es el perquè? De la sembrer небo… Cumbia, you guys want to dance, right? Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos a celebrar un palomón al chico de baño. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos a celebrar un palomón al chico de baño. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos a celebrar un palomón al chico de baño. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos a celebrar, vamos todos a bailar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos todos a bailar. Vamos todos a gozar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos a celebrar. Vamos todos a bailar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos todos a bailar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos todos a gozar, vamos a celebrar. Un pedo de la vida, un pedo de la vida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Buenas noches La muchacha linda no quiere bailar, esperándose con el bailador, que me gracias por hacer con su amor, y a todos los votos como la noche, no. Ya llegó, 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 ya llegó. La muchacha linda no quiere bailar, esperándose con su amor, y a todos los votos como la noche, no. La muchacha linda no quiere bailar, esperándose con su amor, y a todos los votos como la noche, no. La muchacha linda no quiere bailar, esperándose con su amor, y a todos los votos como la noche, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!